para esta ocasión tenemos la yamaha xtz 150 en su modelo 2024 y haremos un repaso a sus características ciclomecánicas consumo de combustible máxima velocidad aunque se entiende que no es una moto para correr y su precio a la fecha de publicación de este contenido seguramente algunas personas están esperando la crucer 150 de brasil la cual viene con freno de disco en la parte de atrás a veces en la parte delantera tablero 100% digital puerto de 12 voltios y un faro rediseñado con tecnología led todo esto se ve muy atractivo pero incrementaría su precio y claro que habría personas que se la comprarían así como otras que se dedicarían solamente a destrozar la por su costo pero es imposible tener a todas las personas contentas ya que cada uno piensa y percibe las cosas de un modo diferente pero antes de pasar con la información invito a las personas que deseen apoyarme suscribiéndose a este canal es totalmente gratis y activar la campana de notificaciones donde hice todas ya que me ayudarías a crecer y llegar a más público y empecemos con la altura del asiento 835 milímetros dependiendo de la estatura de cada persona podría ser alta o no en mi caso mido 162 llegó en puntas al suelo la ventaja es que la moto baja un poco gracias a la suspensión trasera y además es liviana con 131 kilos con aceite y tanque lleno de combustible tiene buen rango de giro la posición de manejo es erguida adelante tenemos horquilla telescópica con barras de 33 milímetros con fuelles o guardapolvos y un recorrido de 180 milímetros freno de disco perforado de 245 milímetros con cáliper de dos pistones de anclaje axial de la marca nissing tenemos una llanta con cámara con 90 milímetros de ancho perfil 90 montada en un ring 19 atrás mono suspensión anclada por violetas para una mejor absorción en los baches con 160 milímetros de recorrido se agradece ese protector de caucho que evita que llegue pantano o algún otro elemento a la suspensión freno de tambor y su llanta 110 90 17 con cámara iluminación convencional tanto para el stop paro y direccionales comandos corte de corriente arranque eléctrico luces bajas y altas direccionales claxon y luz de paso el tablero mixto con la información necesaria como el indicador de revoluciones testigo único para las direccionales neutra luz alta testigo de conducción económica testigo de mal funcionamiento nivel de combustible velocímetro odómetro un trip parcial y el indicador de marchas capacidad de combustible 12 litros o tres puntos 17 galones tipo de combustible de acuerdo al manual gasolina normal y su autonomía en promedio es de 40 kilómetros por litro o 150 kilómetros por galón entre otros detalles cuenta con cadena orrinada para mayor duración sillín con tecnología termo liner que reduce la temperatura cuando está expuesto a la luz solar cuenta con sensor de inclinación el cual apaga el motor en caso de una caída asas de sujeción en aluminio base para top case o maletero con una capacidad de 7 kilos pedal del freno dentado pues a pie del piloto con goma la cual se puede retirar si deseas más agarre en una conducción off road y ahora pasemos a su motor de 149 centímetros cúbicos un solo árbol de levas en cabeza dos válvulas refrigerado por aire alimentado por inyección electrónica relación de compresión 96 a 1 diámetro por carrera de 57.3 x 57.9 milímetros certificado euro 3 transmisión mecánica de 5 velocidades capacidad para cambio de aceite incluido el filtro de 1.10 litros con una viscosidad recomendada 10 w 40 además cuenta con balanceador en el cigüeñal para reducir vibraciones pistón forjado para mayor vida útil sistema y rcs este es un tipo de accesorio que lleva aire forzado hacia la bujía contribuyendo a la reducción de calor durante la marcha su potencia 12.3 caballos a 7500 revoluciones y un par motor que es uno de los mejores comparado a la competencia en este mismo cilindraje es de 13.1 newton metro a las 6000 revoluciones en cuanto a su velocidad máxima hay que tener en cuenta que es una moto doble propósito y su configuración va orientado al torque que es lo que más se requiere en terrenos destapados o terracería como se dice en méxico sin embargo para los que difícilmente no han visto un top speed de esta moto en youtube la velocidad máxima de la xtz 150 está por los 110 kilómetros por hora tal vez un poco más dependiendo de las condiciones que se presenten colores disponibles azul blanco y negro garantía en colombia un año o 20 mil kilómetros lo primero que suceda ahora pasemos a su precio con todo incluido lista para estrenar en su modelo 2024 a canning con motos yamaha en la ciudad de pereira único punto de venta directo del eje cafetero 13 millones 358 mil pesos colombianos sujeto a cambio sin previo aviso en pantalla les colocó la conversión de este precio en pesos mexicanos reales brasileños solos peruanos y dólares me imagino que varios comentarios van a ser sobre su precio y están en todo su derecho pero también me gustaría saber las opiniones de las personas que tienen la motocicleta si valió la pena o no comprarla y otra pregunta en caso de llegar algún día la crucer 150 porque por ahora no se menciona nada ni siquiera rumores se la comprarían teniendo en cuenta que el precio sería mayor por mi parte yo diría que sí se la comprarían porque para todo hay clientes o si no miren el caso la n max y la nueva yamaha mt 15 que se venden como pan caliente o estas motos sólo se venden por su potencia ustedes qué opinan lo leo en los comentarios amigos den su like suscríbanse en el canal y compartan este vídeo para seguir creciendo junto con ustedes mi nombre es oscar de canal red motos hasta la próxima bendiciones